Flash informativo canal 2 Raúl, hay una situación especial en personal que integra los cuadros jerárquicos de esta institución ¿Cuáles concretamente y quiénes son las personas que estarían involucradas hasta tanto la investigación de ver lo que pasa? No digamos involucrada en definitiva porque todo está en tiempo de investigación simplemente con asesor jurídico y contable se ha hecho un acto administrativo para sacarnos alguna duda y como ellos tienen los dos cargos jerárquicos y administrativos más altos pues a ellos les corresponde comenzar a las preguntas y sacarnos las dudas y bueno, eso todavía no se toma ninguna resolución definitiva porque se ha citado también que venga el sindicato de Córdoba exponemos la situación de todo lo que vamos viendo, analizando y bueno, en conjunto vamos a definir la situación Papu, una noticia muy importante para tu carrera deportiva, a ver, contame Sí, la verdad que sí, bueno, un gusto de vuelta que me toque una fortuna de estar en un mundial mi segunda competencia a nivel internacional fue en el 2012 tuve mi primera chance que fue en el mundial en Rusia y bueno, ahora otra vez ya con chance de vuelta de representar a mi país el mes que viene todo lo preparativo, el entrenamiento full y tratando de llegar a las mejores condiciones para el mundial Bueno, presidente, acabo de concluir la sesión, se abordaron distintos temas en su gran mayoría pasaron al consejo en comisión Sí, lo que pasaron al consejo en comisión fue porque ingresaron posteriormente a la realización del orden del día, ingresaron el día de hoy y en el día de viernes el día viernes pasó un convenio firmado entre la municipalidad y Copasa pasó un proyecto de ordenanza para prórroga, una donación para la construcción en una donación de un lote de terreno, también ingresó la respuesta al pedido de comunicación número 10 mediante la cual nosotros solicitamos al departamento de ejecutivo municipal se nos informe si los honorarios de los abogados de los funcionarios imputados lo iba a pagar la administración pública o no y también que nos enviaran un listado de los profesionales que durante el 2013 y el año 2014 cumplieron funciones de asesoramiento y otros en el municipio Flash informativo Canal 2